Hacer el bien, sin mirar a quien, ey! Na, 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 Nayarit, viene lo bueno! Na, 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 Nacho, en movimiento! En Nayarit, sabemos que se necesita más gente buena, un movimiento Nayarita! En Nayarit, hacer el bien es en tus manos, el bueno es Nacho, con movimiento ciudadano! Hacer el bien, sin mirar a quien, ey! Hacer el bien, sin mirar a quien, ey! En Nayarit, el movimiento es ahorita, con Nacho, bien Nayarita! Na, 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 Nayarit, viene lo bueno! Na, 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 Nacho, en movimiento! Hacer el bien, sin mirar a quien, ey! Vota Nacho Flores, candidato a gobernador. Vota Movimiento Ciudadano.